que están en esta jornada. Creo que es reflejo del interés y, sobre todo, del esfuerzo que desde la Plataforma Tecnológica de Construcción se ha realizado. Y creo que, bueno, pues no podía dejar de empezar dándole la enhorabuena a la Plataforma y a la Fundación de la Plataforma, que nos acompaña con el presidente, que es Juan Lazcano, porque creo que es muy buena noticia el que, bueno, hagan momentos y jornadas de estas y que, bueno, el interés, obviamente, existe y tiene su importancia. Entonces, por eso quería agradecer y no podía dejar de agradecer a las personas que nos acompañan en la mesa de apertura. Creo que las agendas son muy complicadas para ellos tres y, de verdad, de todo corazón, os agradezco enormemente el que nos acompañéis y que podamos presentar e iniciar esta jornada. Casi todos probablemente los conocéis, pero os voy a presentar a quien nos acompaña en la mesa. Empiezo por mi izquierda, que es mi querida Elena Domínguez, que es vicepresidenta de Relaciones Internacionales del FESIC. O sea, entonces, bueno, pues bienvenida Elena. Muchas gracias por venir. A su izquierda está Teresa Riego, que es secretaria general de Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos. Y Juan Lazcano, que es presidente de la Fundación de PETEC, que, bueno, pues nos acompaña en muchos eventos, pero, bueno, creo que una vez más agradecerte, Juan, el que estés con nosotros. Y entonces yo creo que lo mejor es que hablen ellos y, por eso, no quería alargarme más, sino, bueno, pues cederles la palabra para que nos puedan dar inaugurada la mesa y empezamos por Elena, cuando quieras. Elena, gracias. La operación de quitarse la mascarilla a los que llevamos gafas se complica, extraordinariamente. Luego uno tiene que pensar qué hacer con la mascarilla, en el lado reverso o inverso. Los bios se ponen muy nerviosos con estas cosas, etcétera. A continuación, el director muy amable me da... Está todo ensayado. Menos yo. Menos yo, todo está ensayado. Y, sobre todo, si hay alguien tan amable que me pueda pasar una presentación que va a... Pero he venido a hablar. He venido, en primer lugar y, sobre todo, a agradecer por estar aquí y la satisfacción que me produce en nombre de la Organización Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el estar hoy aquí. Y como sé que tengo muy poco tiempo, sé que tengo muy poco tiempo, una única razón, os pondré aquí, de por qué esto para mí es una gran satisfacción. El veros, el veros, el sentidos próximos, el poder estar... Y este es mi segundo acto semipresencial que estamos celebrando. Hace una semana fue la reunión de directores en el CSIC. Y tener aquí un máximo de 20 personas, que decir, tiene estar con una autoridad como Teresa Riesgo, Presidenta de la Plataforma, etcétera, etcétera, y los numerosos oyentes que nos están viendo in vitro, es una inmensa satisfacción. Por eso, mi agradecimiento, en nombre también de la Presidenta más cordial por estar aquí, por invitarnos a esta casa que compartimos, a este emblemático instituto dentro de los numerosos institutos del CSIC. Los hay unos más emblemáticos que otros, este es uno de los emblemáticos, el Instituto de Ciencias de la Construcción, Emilio Torroja, y por eso mi agradecimiento. Y especialmente a su vez, y esta es la razón fundamental que me trae aquí, en la celebración de la jornada, de una jornada sobre Horizonte Europa, sobre lo que va a ser el próximo programa marco de investigación e innovación en el 21-27. Desde esta vicepresidencia coordinamos todas las actividades que llevamos en torno a los proyectos y programas internacionales, y muy especialmente en los programas europeos. Luego, enhorabuena, Presidente Juan, por esta iniciativa de la Plataforma de Construcción, que desde luego es acertada temporalmente, estratégica, por supuesto, en su contenido, y enhorabuena por organizarla y por brindarme, como decía, estar aquí hoy. El CSIC llevamos ya pensando en Horizonte Europa, pues desde que la comisión, porque pensamos en paralelo, es una arrogancia decirlo así, pero sí que vamos en paralelo al devenir de la Comisión Europea, de la Dirección General de Investigación e Innovación, y ya en el 2016 empezamos a pronunciarnos en lo que era en aquel entonces, en el Ecuador de Horizonte 2020, lo que era el impacto del programa y lo que se podía anticipar, que se podía ver y entrever de cara al próximo, a lo que iba a ser entonces el FP9. Y desde entonces la actividad del CSIC en este sentido ha sido intensa y plural, en colaboración, por supuesto, siempre con el Ministerio ahora de Ciencia e Innovación, en su momento lo que tocase, pero siempre en colaboración con el Ministerio, con la representación permanente en Bruselas, con nuestra propia delegación, manifestándonos a través del Impat Assessment, manifestándonos a través de papeles, de position papers, en el que declaramos mejor caminos hacia la simplificación, etcétera, etcétera. Y ahora que veo aquí, y haciendo actividades concretas, y la última, y estoy viendo a Maricruz Alonso, la última, nuestra participación, la participación del CSIC y muy activamente de este instituto, a través de Maricruz Alonso, en la Semana Europea de Energía Sostenible. La construcción, no tengo yo que deciros, yo no soy ingeniero, no soy experta en el tema, no tengo yo que deciros que sois transversales en todo lo que afectáis, que aquí caben los materiales, aquí están los bio, aquí está todo, todo. Y es por eso por lo que sí que os quería hacer un pequeño, pequeño mini escenario de cuáles son los proyectos que tenemos ahora mismo, algunos ya finalizados y otros en marcha, en lo que compete a este ámbito. Y este ámbito, dentro de lo que son los programas comunitarios, no solamente estrictamente H2020, porque también LIFE entra también de lleno en estos ambientes, en este entorno, y sobre todo en lo que se refiere a sostenibilidad. Y, como digo, no solamente en proyectos que conciernen más estrictamente al liderazgo industrial de materiales, de fabricaciones, etc., etc., sino en general también, como digo, a LIFE, o al Reto Social 5, o incluso a las Emerging Technology, a los FED. Una serie de proyectos que a fecha de hoy están en número de siete. ¿Y por qué lo quiero resaltar? ¿Por qué quiero resaltar la importancia de estos proyectos? Porque ahora que estamos hablando de reconstrucción, ahora que estamos hablando que hemos superado una crisis sanitaria, lo que tenemos que recuperar es el entorno social o reconstruir el entorno social y económico. Y mirar a Europa es todavía más importante que lo ha sido ahora. Y no nos podemos volver de espalda a Europa. Y no solo por el retorno económico. Es decir, extraordinariamente importante lo que va a suponer trabajar con Europa y trabajar con los europeos. Es decir, que estos proyectos internacionales para nosotros tengan esta importancia. En total, siete proyectos, como digo, muy distribuidos, como no cabe esperar de otro modo en este entorno de la construcción, muy distribuidos en todo lo que es el programa Marco, abarcando también, como digo, el propio LIFE. Muy brevemente, no voy a dejar esta presentación aquí, por si la queréis. Esto, a ver cómo consigo hacerlo. Pasamos a… Estupendo. Pasamos a la siguiente. Una serie de proyectos, algunos de ellos en plena ejecución, como este, My Building is Green, con participación del Torroja. Vamos a pasar muy brevemente. También está en el enlace a la página web, lejos de mí explicaros cada uno de estos proyectos. Simplemente haceros una visión. El siguiente de los proyectos, por favor, NRG Storage. Este en el Centro de Física de Materiales, con nuevos materiales, en este caso conocidos para vosotros, nuevos cementos, nuevas formas de recubrimientos y de aislamiento. El siguiente proyecto, el que supone, este es del Instituto de Cerámica y del Vidrio. Vamos a pasar. Acaba de empezar, este proyecto acaba de empezar, con algo más ahora en este caso. Un proyecto quizás algo totalmente bio, totalmente bio y que corresponde a la Joint Technology Innovation, a la Biotechnology Industries. Un proyecto bio enzimático de tratamientos de la madera para hacer productos, para hacer productos finales, pero coordinado, en este caso también, coordinado por una investigadora, Susana Camarero, del Instituto de Investigaciones Biológicas. Y el uso de enzimas, el uso de enzimas para abolir o para suprimir condiciones extremas de tratamiento de la madera. Un siguiente proyecto, del de la cerámica y vidrio, FISAC. Vais a hablar en esta sesión, vais a hablar de FISAC. El proyecto que está recién finalizado. El siguiente proyecto, LIAR, Living Architecture. Seguro que está también, es decir, muy bio en este caso, del Centro Nacional de Biotecnología. Este proyecto ya está finalizado y en la página web se pueden ver todos sus resultados. Y finalmente, está otro proyecto que es liderado por uno de vuestros investigadores, Juan Antonio Tenorio, que acaba de finalizar el Gindron, una forma de impresión 3D para nuevos materiales. En definitiva, una visión muy variada y deciros enhorabuena por lo que estáis haciendo, enhorabuena por la organización de esta jornada y estoy segura que el output de esta jornada será que este instituto y que todo el ecosistema de investigación y de innovación en lo que es España siga adelante en este ámbito de la construcción y de la contribución al Pacto Verde y desde luego desde la construcción sostenible. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias, Elena. Doy paso al siguiente ponente, que es Juan Lazcano. Juan, cuando quieras. Gracias. 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 Por todo el trabajo que vienes realizando. Bueno, la jornada que celebramos hoy tiene como objetivo fundamental explorar las oportunidades que el próximo programa marco de la Unión Europea en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación Horizonte Europa conllevará para la industria de la construcción. Los programas marco de I+, D+, Sí, de la Unión Europea han sido esenciales para apoyar su competitividad, la competitividad de la Unión, ya que la investigación y la innovación son la base para avanzar y hacer frente a nuevos retos. Y los retos que tenemos por delante en estos momentos son de enorme trascendencia. La economía y el empleo se tienen que reactivar lo antes posible vaya, por Dios. Se tienen que reactivar, perdónenme, lo antes posible del severo impacto negativo que, como sabemos todos, ha supuesto la pandemia del COVID-19. Y esa reactivación va inevitablemente unida a la doble transición ecológica y digital. Ya sabéis que la Comisión Europea habla de hacer una fusión entre los programas anteriores como el Green Deal, etcétera, y para ello cree que el mundo ecológico y la construcción y el mundo digital tienen que guiar la política comunitaria en estos próximos años. Y que, en consecuencia, se ha convertido en el principio transversal que orienta el Plan Europeo de Recuperación, presentado por la Comisión Europea a finales de mayo, sobre el que confiamos haya un acuerdo en el Consejo Europeo que se celebra esta semana, a pesar de las alarmas que leemos todos los días en la prensa. En el camino hacia una economía y una sociedad más circular y más digitalizada, la I más de Masí, sin duda, tiene un papel clave. Y yo creo que ese es nuestro trabajo y por eso estamos aquí. La industria de la construcción se está viendo afectada de manera muy considerable por las consecuencias de la pandemia, pero está preparada para ser motor de la recuperación, siempre y cuando se pueda contar con inversión pública y privada. Ya sabéis que esta crisis es una crisis de actividad a la cual solo se puede abordar desde el gasto y no desde los ingresos. Y, por lo tanto, que haga posible la realización de proyectos necesarios en distintos ámbitos para responder a las demandas de la sociedad a través de las infraestructuras de obra civil y la edificación y contribuir al mismo tiempo al logro de los objetivos ambientales y climáticos que la Unión Europea se ha marcado. Igualmente, el desarrollo de proyectos impulsará la incorporación en mayor grado de herramientas digitales en sus procesos productivos, en la planificación, el diseño, la ejecución, la operación y el mantenimiento. Y, desde luego, la preparación de nuestros profesionales será determinante para el éxito en este camino. Con estas consideraciones, lo que trato es de enfatizar que invertir en construcción es invertir en la transición ecológica y digital. La industria de la construcción tiene un peso importante en la economía y en el empleo a nivel europeo y a nivel nacional. En nuestro país, es un 10% del PIB, emplea a 1.250.000 trabajadores y trabajadoras, y estos datos se refieren a construcción en sentido estricto. Y a ellos habría que sumar el efecto de la industria de materiales e industria auxiliar, la ingeniería y la arquitectura, para tener una visión de conjunto de su importancia socioeconómica y del coste que puede provocar la no inversión en estos momentos cruciales. Hay que tener en cuenta, además, la función esencial que la vivienda, los edificios y las infraestructuras tienen en nuestras vidas, y el soporte que proporcionan en el desarrollo de otras actividades económicas, argumentos a sumar al hablar de inversión y apoyo a las actividades y más de más y en construcción. Hay un tema que me importa resaltar. Pensemos también en cómo puede contribuir nuestra industria a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible. A través de la mejora del confort de nuestras viviendas y edificios en general, de la mejora de sus prestaciones o de su accesibilidad, o la mejora de su eficiencia energética, se actúa, por ejemplo, en pro del ODS-11, ciudades y comunidades sostenibles. Con el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, se contribuye al ODS-9, industria, innovación e infraestructuras. En cuanto a la seguridad de las infraestructuras, mantiene su adecuado mantenimiento en el caso de la carretera, buscando la reducción de accidentes de tráfico. Hablamos de una de las metas del ODS-3, salud y bienestar, e incluso vemos que el mantenimiento puede repercutir claramente en la reducción de emisiones. Preparando edificios e infraestructuras ante los efectos adversos derivados del cambio climático para reducir el impacto de estos y reparar los daños ocasionados, el sector contribuye notablemente en el marco del ODS-13, Acción por el Clima, y a la meta de lucha contra la desertificación, la sequía y las inundaciones incluidas en el ODS-15, Vida y Ecosistemas Terrestres. Al facilitar la logística y procurar mejor conexión intermodal, de nuevo pensamos en el ODS-9 y en el 11. Cuando se abordan decididamente en nuestro país las carencias existentes en cuanto a infraestructuras de tratamiento de residuos, en línea con el punto 5 del ODS-12, producción y consumo responsable, y de tratamiento de agua, en línea con el ODS-6, agua limpia y saneamiento, el sector está preparado para acometer todas esas obras tan necesarias. A cómo hacer nuestras ciudades más sostenibles y amigables, etc., en el contexto de la Agenda Urbana Española y en relación al ODS-9. Desde la Confederación Nacional de la Construcción acabamos de presentar un plan de rehabilitación y reforma que confiamos sea atendido por el Gobierno y sirva para movilizar inversión y que, junto con las propuestas en el ámbito de la vivienda y de la obra pública, debería llevar al Gobierno a impulsar un ambicioso plan nacional de construcción, rehabilitación y obra pública sobre el que pivote la deseada recuperación de la economía española y sea fuente de generación de empleo. Retomando específicamente el campo de la I+, de Masí, a nivel nacional, el pasado jueves el presidente del Gobierno presentó un plan de choque por la ciencia y la innovación. Uno de los ejes del plan es el impulso a la I+, de Masí, empresarial, para reforzar las bases del tejido productivo español. Damos la bienvenida a esta iniciativa, aunque como sector nos hubiera gustado tener una presencia o línea específica, al igual que se le ha dado a la automoción o al sector aeronáutico. En todo caso, es importante este plan que sitúa a la I+, de Masí, en el núcleo de medidas para generar crecimiento económico, conocimiento y empleo. Y, a buen seguro, la industria de la construcción será activa en la presentación de proyectos porque ideas no nos faltan. Concluyo con unas palabras dedicadas a la labor de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Creo que todos los que formamos parte de ella debemos reconocer la intensa actividad que se está desarrollando, que ha llevado en la actualidad a contar con 128 socios, diversos grupos de trabajo en marcha, la celebración de un número importante de jornadas y talleres, mayor interacción con otras plataformas relacionadas con la construcción, gran presencia en comunicación y redes sociales, etc. La Plataforma, como sabéis, tiene como vocación ser punto de encuentro de los diferentes agentes del sector comprometidos con el impulso de la I+, de Masí. Y desde este afán participamos. Y ello, y me importa resaltarlo también, sin olvidar todo lo contrario, todo lo contrario, sin olvidarlo, la movilización tractora que desde la Plataforma queremos hacer hacia las pymes. Organizar jornadas como la que celebramos hoy es una ardua tarea, más en las condiciones actuales, pero proporciona gran satisfacción ver la respuesta tan positiva que aquí en la sala y también, como ha dicho Ángel, en los que están inscritos, a esta convocatoria y confío enormemente en la utilidad de los contenidos que se van a presentar. Horizonte Europa será un programa de gran envergadura. Debemos estudiarlo bien para conocer sus oportunidades. Hay que aprovecharlas. Gracias al equipo de PETEC por su dedicación, gracias al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja por facilitarnos esta sala como soporte presencial, gracias a los ponentes por su colaboración y a todos los participantes por acompañarnos a lo largo de la mañana y en especial a los compañeros de esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Juan. Y bueno, para terminar con las palabras y clausura del acto doy paso a Teresa Riesgos, secretaria general de Innovación. Gracias Teresa. Gracias. No sé si tengo que esperarme... Un segundito, me trajo más. Ah, por eso digo... Muchas gracias. No se preocupe. No se preocupe. Muchas gracias. Uy, vamos a hacer una cosa. Gracias. Ahora ya sí se oye, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quiero lo primero agradecer a Petec que cuente conmigo otra vez para venir a estas jornadas porque... Tengo que ponerla así, ¿no, Elena? A ver si la lío. Bueno, tengo otra por ahí. Bueno, quiero dar las gracias a Petec desde luego por contar conmigo para estas jornadas. Creo que la última vez que nos vimos era como Navidades porque recuerdo que estábamos en frente del Cortilandia y sonaba aquello locamente. desde luego de aquel día a hoy nadie nos iba a decir que nos íbamos a ver aquí con mucha gente al otro lado de una cámara y con unas mascarillas que hace que casi no nos reconozcamos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante y que estemos todos bien que es importante. además estamos en un sitio se lo decía ahora al director es que este sitio es un sitio muy especial, ¿no? Es un edificio muy desconocido en Madrid no sé si tenéis muchas visitas de gente externa La tenemos que hasta allá tenemos que organizar una mensual organizamos No, me extraña Desde luego yo recomiendo a todo el mundo que pueda visite este edificio es un edificio de los que hay muy pocos en Madrid con una arquitectura excepcional de los años 50-60 y además con unos muebles que no se han pasado de moda ahí podemos ver casi unos sillones que algunos grandes multinacionales del inmobiliario querrían copiar y tener unas unas piezas como lo que hay aquí es casi un museo y además con el nombre de una persona que yo creo que es un referente en la construcción pero no solo en la construcción sino casi en el mundo intelectual de su época y en la ingeniería sin duda yo soy ingeniera y para nosotros Eduardo Torroja es una persona excepcional incluso los que no somos de esta área hemos leído algunos de sus libros y además porque lo que hizo Torroja era tan innovador que llega a nuestros días como si fueran piezas únicas este edificio entre otros pero no sé la cubierta del hipódromo de Madrid que es otra cosa que podemos ver y que es única esto es lo que el resultado de la innovación pero basada en un conocimiento profundo de la técnica de la ciencia de las matemáticas y todo eso bueno me gusta mucho resaltarlo porque creo que estamos en el lugar adecuado y con el en el entorno adecuado todo eso es lo que intenta provocar estos programas marco de investigación que lanza la Unión Europea cada periodo en este año 21 al 27 será este este nuevo programa marco en el que habrán algunas novedades hay algunas cosas que van a seguir siendo más o menos como eran algunas convocatorias y algunos tipos de programas que se han se han visto exitosos creo que seguirán siendo como eran pero hay algunas cosas nuevas y en esas cosas nuevas están orientadas a mejorar el impacto que van a tener las acciones y las propuestas que se presenten así aparecen términos nuevos como las misiones de lo que mucho se habla o se habla mucho en los ámbitos de la ciencia pero sobre todo de la innovación en todo el mundo porque no solo es en Europa sino que también en España estamos muy orientados a que en la nueva estrategia de ciencia tecnología e innovación que también cubre el 21-27 estén recogidas estos conceptos que básicamente de lo que se trata es de provocar el que tengamos un horizonte temporal para conseguir un objetivo concreto y entre tanto todo eso movilice una serie de ideas nuevas que se van a llevar a término eso creo que mejorará la cooperación el alineamiento de algunas tecnologías en lo que en la política de innovación se llaman políticas de top down es decir que están de alguna manera marcadas por las necesidades de la sociedad en las misiones que hay predefinidas en Horizonte Europa hay muchas en las que desde luego el papel de la industria de la construcción será importantísimo entonces ahí hay que estar siempre avisado por lo menos también hay otra novedad que en realidad no es tan novedad porque es algo que existía pero en pequeñas digamos en casos particulares de algunas tecnologías que son las asociaciones los partnerships o partenariados no sé muy bien cómo llamarlos y yo creo que ahí también hay una colaboración público-privada interesantísima con la involucración fuerte también de los Estados miembros que yo creo que va a tener un impacto mayor en el desarrollo de nuevas tecnologías en cada uno de esos sectores ahí hay una lista que desde luego no me sé ni supongo que ya ya saldrá durante las jornadas todo lo que habrá este es un sector además que se ha reinventado que creo que ha tenido unos índices de innovación en los últimos años espectaculares y lo hemos visto en las reuniones de la plataforma pero también en otras presentaciones en las que hemos tenido ocasión de participar y por daros un dato hace dos semanas se entregaron los premios de innovación y diseño en Valencia con la presencia de sus majestades los reyes y hubo un premio curiosamente en la categoría de diseño a una empresa de puentes que es FECOR que esta tarde además inaugura una exposición en Madrid de puentes que creo que será muy interesante ver y que yo estaré allí para la inauguración pero quiero decir el mundo de la construcción y todo lo que esa industria ha cambiado en muchos ámbitos de su estrategia fundamental que tenía de manera clásica a algo que ha tenido que reinventarse y eso creo que tiene mucha importancia además efectivamente lo que lo que ha dicho el presidente las nuevas palabras europeas que nos vienen pero no europeas sino que son mundiales los retos del reto verde y el reto de la digitalización más yo añadiría el reto de la salud y del bienestar de las personas que es un reto nuevo que hemos aprendido digamos que lo teníamos siempre ahí pero que hemos aprendido algunas cosas a marchas forzadas en estos días que nos ha tocado estar en casa creo que hace que estas jornadas tengan cada vez más impacto y más importancia se ha mencionado el plan de choque que presentamos la semana pasada en plan de choque en ciencia e innovación es un plan de muy corto plazo porque por eso es un plan de choque no es un plan digamos de largo plazo que ese es otro que también estamos preparando y que además viene auspiciado por esa estrategia española de ciencia tecnología e innovación que tendrá siete años de vida pero tendremos que tendremos estamos digamos haciendo un plan en función de lo que salga de este consejo europeo tan importante para el país no solo para nosotros sino para todo para la reconstrucción de la economía del país creo que en ese plan de choque hay algunas ideas y sobre todo hay algo importante y es que pongamos en el centro de las políticas la ciencia y la innovación y esto creo que tenemos que aprovechar el momento porque nunca se ha hablado más de ciencia y de innovación que en los últimos meses así que aprovechemos el momento porque este es el momento en el que podemos hacer un cambio del país de verdad hacia un país más resiliente con una industria más fuerte y con un conocimiento interior más importante para terminar quiero destacar el papel que tienen las plataformas y en particular PTEC en toda esta reconstrucción y en todas las políticas de innovación el papel que tienen porque por ser un elemento que aúna que engrasa el sector público con el sector privado el área más generadora de conocimiento con el área más cercana a la economía creo que estas plataformas tienen un valor importantísimo y siguiendo con los ODS que tanto nos gustan creo que es muy destacable que ese valor está en el ODS 17 que son las asociaciones para la consecución de los ODS y creo que esto es algo que tiene mucha importancia para terminar me gustaría terminar con una frase que he leído ahí fuera y que creo que de Eduardo Torroja terminar como empezado en el que creo que tiene mucho sentido para lo que decimos antes y por encima de todo cálculo está la idea moldeadora del material en su forma resistente para cumplir su misión y la misión que tenemos ahora es justamente esa que no solo calculemos y demos sino que todo esto lo pongamos juntos para conseguir lo que pretendemos que es tener un país más innovador y más resiliente a todas las crisis y muchas gracias muchas gracias muchas gracias Teresa y sobre todo por las palabras tan bonitas que has dado a nuestro edificio y a lo que es la esencia del instituto que al final es la esencia de muchas cosas lo ha dicho la secretaria entonces queda todavía doblemente mejor que lo diga el director siempre puede decir que vas a contar siempre lo mismo pues bueno te lo agradezco Teresa entonces bueno con esto hemos finalizado la mesa de inauguración y doy paso a Carlos Martínez director gerente de la plataforma tecnológica de la construcción que bueno pues que nos enmarque un poco y nos nos haga un resumen de lo que vamos a ver en las en las siguientes mesas redondas y antes de darte paso reiterar las gracias y el agradecimiento y la enhorabuena por esta jornada Carlos gracias